Afina tu guitarra que empezamos Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy vamos a ver 3 rageaos que no te pueden faltar para mí son los rageaos que más utilizo acuérdate de suscribirte al canal sobre todo de darle a la campanita para que te avise de todos los vídeos que estoy subiendo ya que estoy haciendo muchísimos vídeos para que puedas seguir creciendo con tu guitarra así que coge tu guitarra que empezamos bueno, voy a empezar por el primer rageaos que tenemos que saber ¿de acuerdo? que sería este este rageaos es muy típico porque se puede meter en los remates se puede meter por libre, por ejemplo en la malagueña pero después también se puede meter con los tiempos ¿de acuerdo? por ejemplo para un remate para bulería lo que pasa es que depende del compás lo vamos acoplando a un lado o a otro pero realmente es el mismo a la hora de ensayarlo lo tenemos que ensayar igual entonces voy a tapar las cuerdas ¿de acuerdo? y sería pulgar hacia arriba anular hacia abajo índice hacia abajo pulgar hacia arriba anular hacia abajo índice hacia abajo cuando yo toco el pulgar hacia arriba tengo que pegar como un tirón ¿de acuerdo? ¿vale? pero no mover el brazo esto es olvidarse tiene que mover solo lo que es la muñeca y la mano ¿vale? ahora el anular y el índice acompañamos también con el pulgar ¿vale? pero el pulgar no se toca o sea sería el índice hacia abajo y ya el pulgar se queda abajo para seguir ¿vale? porque son esos tres toques uno, dos, tres uno, dos, tres ensayarlo también que todas las partes dure lo mismo que no hagáis esto no, tiene que ser uno, dos, tres uno, dos, tres si os queréis ayudar de un metrónomo está bien ¿de acuerdo? uno, dos, tres uno, dos, tres y aquí poquito a poco se irá corriendo y fijarse bien cuando vamos corriendo cada vez más es un juego de muñeca después ya depende del acorde pues lo tiramos para arriba si queremos que suene el lazo abajo tiramos hacia abajo cuando lo hacemos por ejemplo de un rageado o dos rageados imagínate esto ahí lo que estoy haciendo es el golpe pulgar y el rageado ese pero lo estoy terminando con el pulgar hacia arriba fijarse bien ¿vale? y otra vez pero realmente la técnica es la misma una vez que dominemos ese rageado nos va a servir para muchísimas cosas siguiente rageado aquí lo que voy haciendo es disparar ¿de acuerdo? es un rageado que se utiliza por ejemplo mucho en la soledad en las alegrías ¿vale? que es típico ¿no? que empiece que es el taca 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 pan ¿vale? eso es importante ahí si os fijáis bien voy disparando o sea yo lo practico muchas veces hasta sin guitarra ¿de acuerdo? que sería cerramos el puño ¿de acuerdo? y el pulgar fijarse que se queda aquí por fuera entonces con el pulgar voy aguantando todos estos dedos voy soltando primero uno después el medio y después el índice o sea anular medio índice no va arrastrado ¿de acuerdo? va aguantando con el pulgar anular medio índice después va el índice hacia arriba entonces esto mismo me lo llevo a la guitarra el pulgar lo dejo aquí en la sexta cuerda y ya voy a tapar las cuerdas y hago anular medio índice ¿vale? y el índice hacia arriba entonces sería ta 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 pongo un acorde por ejemplo de mi mayor pues este lo que debemos evitar es que se nos cape los dedos o sea que haga eso es lo que tenemos que evitar cada nota va disparada pam 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 ¿de acuerdo? y no va saliendo ningún otro dedo hasta que yo lo diga o sea anular ¿ves? y se queda ahí el medio aguantando ahora medio y se queda el índice y el índice ¿vale? pam 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 ese es un segundo rageao importantísimo de aprender y ahora llega el tercer rageao a mí es el que más me gusta este sí es arrastrado ¿qué significa arrastrado? que ya no vamos disparando una por una o sea este ya soltamos todos ¿eh? no vamos ta 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 vamos soltándolo entonces ¿cómo lo llevamos eso a la guitarra? El pulgar es la sexta y el primero lo que hago es índice hacia arriba. Pero fijarse bien, cuando tengo el índice hacia arriba, ya anular medio índice están preparados para bajar. ¿De acuerdo? Sería esto. Lo tenemos que ensayar así, o sea, mucha gente primero hace el índice y después el rajeado. Y es una nota más que tenemos que añadir al rajeado, o sea, no podemos hacer índice y después rajeado. Tiene que ser el índice y el rajeado del tirón. Así es como lo tenemos que practicar. Lo voy a hacer, imagínate con el acorde de mi también. Aquí, igual que antes, lo puedo utilizar como el primero, fijarse bien. Pero si lo hago seguido, fijarse bien. Y yo este rajeado lo utilizo muchísimo. Si veis mis vídeos, creo que está en el 100% de los vídeos. Por bulería. Y. Entonces ya tenemos el primer rajeado. El segundo rajeado que sonaría así. Y el tercer rajeado que sonaría así. Así que ponte con paciencia y ve estudiándolos poquito a poco, despacito, para que te vaya saliendo primero muy redondo y que vaya sonando muy bien. Que después ya lo iremos metiendo en muchísimos palos del flamenco. Si queréis ver todos mis vídeos ordenados para que podáis estudiar perfectamente y tener un grupo privado de Telegram, más todos los vídeos exclusivos que hay, que son muchísimos, solo tienes que hacerte miembro en mi página web, ¿de acuerdo? No te preocupes porque aquí, en este vídeo, te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder a él. Yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!